hola no soy la persona que está en super super bien el día de hoy mi nombre es Andrea y me salen bienvenidos a un poquite y si esta es la primera vez que me ves si me gusta que te suscribas en la partecita abajo y a las partes de este canal pero si el día de hoy como llevan en el título me van a acompañar a hacerme un cambio de look y la verdad es que estoy muy nerviosa aunque pues ya me hice un cambio de look hace ya un tiempo pero esto va a ser un cambio de look muy diferente porque va a ser la primera vez que haga esto entonces la verdad es que hoy lo iba a hacer pero no pude ir a hacerme el cambio entonces lo sigo grabando hoy pero me van a acompañar mañana y también fue como finalizando el año y ya como que me hago los cambios de look antes de empezar el año y ustedes se preguntarán por de qué casi siempre a final de año pero la verdad es que este año lo quise hacer antes de mi cumpleaños y faltan básicamente dos días o sea me voy a hacer el cambio un día antes entonces eso y desde un adelanto es que me voy a pintar el caballo por eso dije que es la primera vez que lo voy a hacer entonces espero espero salga bien y pues nada y nada eso entonces algunas tomas van a aparecer en blanco y negro por lo mismo para que no vean el color todavía la verdad es que estoy confiando mucho en la persona que me va a hacer esto entonces espero salga bien y es la primera vez que voy a ir a esta peluquería entonces espero les guste mucho así que nos vemos mañana y acompáñenme en este proceso o sea prácticamente mi cumpleaños con mi cumpleaños Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no sé nada, yo soy turista. Le voy a abrir la puerta. Yo no la he hecho. Parece una loca. ¿Ves? ¿Ves? Hello. ¿Presumple años? Thank you. Casi no le he grabado la reacción. ¿En serio se lo pintó? ¿Pueltese? ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo estoy grabando? ¿Pueltese? 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 Sí, pero fue mucho. Yo pensé que iba a ser más poquito. Pensé que era un mucho. No. Todo el pelo. ¡Besos de año, bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, sorracho! ¿Esa era la sorpresa que les tenía? Sí. ¡Claro que yes! No, si era que... ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Sí. ¡Pero no! ¡Ah, que le iba a mostrar el pelo! ¿Me alcanza a ver? Sí. ¿Cómo va, Kiel? ¿Qué es tan bonito? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Gracias por ver el video.